Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes por venir a una conferencia más del ciclo en relación a la exposición Impresionismo y Aire Libre. Antes de presentar a María Dolores Jiménez Blanco, querría recordar que el miércoles que viene, día 17, la conferencia no será a las 17.30, sino a las 17.00. Es fácil de recordar, es el día 17 a las 17.00. Como dije el otro día, el problema ha sido que el conferenciante Vincent Pomaret tiene que coger un vuelo a última hora de la tarde, y si no, no le daba tiempo a llegar al aeropuerto. Y la última conferencia será la de Guillermo Solana, que será la hora habitual a las 5.30, el día 24.00. Bueno, quiero agradecer a Lola Jiménez Blanco una vez más por estar en esta casa y por contribuir con su saber a dar a conocer un poco el arte, el paisaje en España. Como, bueno, algunos podrán pensar que en la exposición Impresionismo y Aire Libre la presencia de pintores españoles no es demasiado abundante. La pintura al aire libre en España fue un episodio un poco tardío. La pintura de paisaje tardó en reconocerse como género artístico en nuestro país. Bueno, Lola ha estudiado no solo el paisaje, sino, bueno, desde sus comienzos estudió el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. Ha estudiado, es conocida por sus libros sobre coleccionismo. Ha dirigido cursos, sobre todo en la Fundación MAFRE. También ha comisariado exposiciones en la Reina Sofía, en la Fundación MAFRE. Y, bueno, como he dicho, habitualmente ha participado en otros ciclos de esta casa, como el de Chagall, como ciclos anteriores. Bueno, muchísimas gracias por estar con todos nosotros y, nada, adelante. Bueno, pues, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por haber venido esta tarde. Yo quería darle las gracias a Juan Ángel por su invitación a participar en este ciclo de conferencias alrededor de esta exposición, que nos ha enseñado tantas cosas y, sobre todo, a cómo ver la pintura de otra manera, como una vía hacia una forma de entender la pintura distinta. Quería darle las gracias también a Ana Moreno y, bueno, y al Museo Thyssen en general, ¿no?, por esta invitación. Hoy vamos a hablar, efectivamente, del paisaje en España, de los significados del paisaje en la España moderna. Y, efectivamente, pues, bueno, pues, los tiempos, digamos, en los que esto ocurre en la pintura española, en la pintura de paisaje en España, pues, son, efectivamente, un poco más tardíos, pero no por ello son menos interesantes, como vamos a ver enseguida. Bueno, hay que empezar por decir que, en fin, que es un tópico historiográfico referirse al paisaje como un género subjetivo, sobre todo subjetivo. En primera instancia, pues, podríamos pensar que el paisaje describe un fragmento del escenario de la naturaleza y, por tanto, pues, tendría que considerarse como un ejercicio, un mero ejercicio de una mimesis objetiva. Pero, sin embargo, un segundo análisis, un poquito más detenido, nos permite llegar a la conclusión de que, puesto que ninguna mirada es objetiva, tampoco lo es la que selecciona un fragmento de la naturaleza, un fragmento de la realidad natural, para darle un tratamiento artístico. Se trata siempre, de forma más o menos consciente, de selecciones en las que median decisiones por parte del artista. Selecciona un fragmento y no otro, selecciona una luz y no otra, selecciona una hora del día y no otra. Son selecciones siempre, digamos, en las que hay algún tipo de interés y, bueno, y, además, esa imagen se trata de una forma que tampoco es neutral. La técnica que se utiliza, la manera en la que se pinta, tampoco es neutral. Pero hay diferentes interpretaciones sobre el modo en el que el observador, y, por lo tanto, el pintor, que es el primer observador, transforma la naturaleza con su mirada para convertirla en eso que entendemos por paisaje, como un género pictórico. En un libro clásico, el Landscape into Art, de Kenneth Clarke, se argumenta que la pintura de paisaje ha tenido desde el principio un fuerte componente subjetivo, como les estaba diciendo. El paisaje, viene a decir Clarke, como naturaleza transformada por la mirada y convertida en estímulo de una emoción estética en el paisaje, ese paisaje se aloja principalmente en nuestra imaginación y se relaciona fundamentalmente con nuestros sentimientos. Para Clarke, la pintura del paisaje es, sobre todo, una pintura de carácter lírico. Autores más recientes han propuesto otros argumentos para explicar la pintura de paisaje, afirmando que las distintas maneras de entenderla corresponden a distintas formas de entender, de utilizar, tanto individual como colectivamente, nuestra relación con la naturaleza, con todas las implicaciones económicas que ello comporta, económicas, sociales, morales, que ello comporta. En realidad, esas dos aproximaciones, es decir, la que tiene que ver con lo poético y lo emotivo, como nos dice Kenneth Clarke, o esa otra que tiene que ver con cómo entendemos la naturaleza o la relación que tenemos con la naturaleza desde un punto de vista sociológico o económico, no son contrapuestas, sino son más bien, digamos, que complementarias. El paisaje, que al fin y al cabo responde a una visión, como digo, de quien contempla la naturaleza, seleccionando un determinado fragmento y modificándolo con ello, está tan ligado a los sentimientos del artista como a la historia intelectual de la época, como a las circunstancias sociopolíticas que la definen. Con lo cual, de un modo u otro, llegamos a la misma conclusión, y es que, a lo largo de la historia del arte, el paisaje puede entenderse, como dice Dore Ashton, como una, cito, metáfora de la propia existencia. Es decir, cada uno pinta un paisaje según su propia época, según cómo vive, según dónde vive. Aunque se suele citar la carta de Francesco Petrarca, que relata su ascensión al Mont Ventoux en 1336 como la primera formulación expresa de esa emoción estética ante la naturaleza que consideramos el origen y la razón de ser de la pintura del paisaje, seguro que, por ejemplo, el profesor Javier Madero lo la citó, porque es una de sus citas preferidas, bueno, pues hay que recordar que ese género solo alcanza un desarrollo autónomo en la época contemporánea. Es decir, aunque ya tengamos nociones de paisaje en textos del siglo XIV, el paisaje como tal, como género autónomo, es algo típicamente contemporáneo. Bueno, anteriormente, por supuesto, en la pintura aparecen imágenes de la naturaleza en esos fondos que llamamos lejos, ¿no?, esos lejos de la pintura, por ejemplo, de patinir, ¿no? Hay, pues, ejemplos muy inquietantes, muy enigmáticos, como estas imágenes de patinir, pues ya en el siglo XVI, o los más clásicos, por ejemplo, de Poussin o de Carrachi, ¿no?, en el siglo XVII, que nos hablan de un interés creciente hacia el tema del paisaje en una Europa que hasta el siglo XVIII no descubre en toda su intensidad ese género. Este dato es importante porque confirma la conexión de la pintura de paisaje con fenómenos, como decía, inseparables de la edad contemporánea, como el sentido de la identidad nacional, el proceso de urbanización e industrialización que estaba provocando cambios irreversibles en la vida europea y, con ello, pues, un sentimiento de nostalgia, una idea de pérdida de una relación anterior con la naturaleza que tenía un carácter arcádico y que, bueno, pues empieza a desaparecer a partir de la Revolución Industrial. Es sabido que hasta entonces, es decir, hasta ese momento, de finales del XVIII, la pintura de paisaje había carecido del estatus oficial de la pintura de historia o del género del retrato, reconocido académicamente como maneras nobles de la expresión artística. Como también es sabido que, a mediados del siglo XIX, la pintura de paisaje, entendida como una imagen pintada de la naturaleza, con una presencia de figuras mínima o nula, contaba ya con una gran popularidad, pero era simplemente un género, digamos, menor. En unas pocas décadas y en manos de los pintores impresionistas, en los años, digamos, en las décadas de 1870 a los 1880, el paisaje se convierte en un medio de experimentación muy apropiado para la innovación artística. El trabajo del artista en el plein air, que desde mucho antes era una práctica aceptada para tomar notas de efectos atmosféricos y lumínicos previos a la realización definitiva de la pintura, que se realizaría siempre en el estudio, hasta ese momento, se convierte ahora en un modo de trabajar, como dicen los propios pintores, en directa comunicación con la naturaleza. Bueno, eso es lo que la exposición, que a comisaría Juan Ángel nos cuenta espléndidamente, como se pasa de esa visión de la naturaleza pintada directamente como algo que era solo un trabajo auxiliar para después trabajar en el estudio, a una visión de la naturaleza que se hace directamente como gran pintura, sobre la naturaleza. Pero es ahí donde surge la pregunta que más nos importa para el tema que tenemos que tratar hoy, que es, bueno, muy bien, una nueva relación con la naturaleza a través de la pintura, etcétera, una pintura directa sentida en ese plein air, pero qué naturaleza, qué naturaleza, porque no existe una naturaleza genérica aplicable a cualquier época y a cualquier circunstancia. Por el contrario, existen diferencias muy marcadas entre unos lugares y otros, entre unas civilizaciones y otras, entre unas épocas y otras. Como consecuencia de ello, existen diferencias evidentes entre unas formas de paisaje y otras. Hay una gran distancia, no solamente geográfica, entre el paisaje nórdico, cantado desde parámetros sublimes en el romanticismo, o el paisaje más suave del centro y sur de Europa, afrontado por los pintores con un tono muy diferente, en ocasiones cercano a lo pintoresco, en otras, pues, con un cierto lirismo, digamos, clasicista. Pero existen, además, otras diferencias que no dependen tanto de las peculiaridades dictadas por factores geográficos o climáticos, es decir, no dependen tanto de factores relacionados con la propia naturaleza, sino que son producto de la acción del hombre. Me refiero, claro está, a las diferencias producidas por los varios grados de desarrollo socioeconómico existentes entre los países de Europa, que determinarían posiciones también muy diferentes ante el paisaje y su imagen pictórica. En el caso francés, los paisajes de los pintores de la escuela de Barbizon, en los años centrales del XIX, como ocurre en este caso con Daubigny, o los impresionistas, ya en las décadas de 1870 y 80, como decía antes, claro, la diferencia que hay entre unos y otros pone en evidencia que la naturaleza está siendo alterada, está siendo modificada. El paisaje se empieza a convertir, o se estaba convirtiendo ya, en un campo de discusión de los controvertidos cambios sociales, que en ocasiones no eran del todo deseables. En el país más emblemático de la Revolución Industrial, Inglaterra, ocurre algo parecido, y así lo demuestra el auge del paisaje, con formulaciones muy diversas, pero con una presencia muy constante. Puede decirse que la pintura sigue el rastro de los rápidos progresos de una industrialización que estaba haciendo cambiar sustancialmente la configuración tradicional de la campiña inglesa, algo que provocaba sentimientos encontrados en la población y también en los artistas que forman parte de ella, moviéndose entre la nostalgia, como decía antes, y la expectación hacia lo nuevo. Basta mencionar, bueno, pues este cuadro tan célebre, ¿no?, de Turner, lluvia, vapor y velocidad, para darse cuenta de las irreversibles modificaciones que el viaje en tren estaba causando en la visión que se tenía de la naturaleza. Todo se ha hecho más vertiginoso, todo parece perder la definición que siempre tuvo, desvaneciéndose ante el vértigo de la locomotora a vapor que monopoliza el protagonismo de la imagen. En estos y otros países donde la industrialización y la urbanización que ello conlleva presionaban a la naturaleza hasta robarle su presencia en la vida del hombre, el campo comenzaría a adquirir un carácter de refugio, de lugar de retiro arcádico, donde aún se conservaba intacta la pureza de una sociedad ideal capaz de vivir en armonía con una tierra siempre amigable. Es la otra cara de la moneda que podemos ver reflejada en obras, bueno, pues también tan conocidas como el carro de heno pintada por Constumont en 1821, ¿no? Es esa Inglaterra que, bueno, pues sentían que empezaba a desaparecer. Una parte de la pintura de paisaje europea de esta época debe verse en ese sentido como reflejo de una visión conservadora, en buena medida ligada a ese sentido de arraigo y de exaltación de la propia tierra que relacionamos con el nacionalismo. En el caso español, no puede hablarse de un proceso de industrialización similar a los de Francia o a los de Inglaterra. Solo en la segunda mitad del siglo XIX se producen aquí escenas de trenes atravesando el paisaje comparables a las de la pintura inglesa o francesa. La primera de ellas, por lo menos que yo sepa, es esta de Genaro Pérez Villamil pintada en 1854 que representa la inauguración del ferrocarril Sama Langrero. Pero quizás sea algo más tarde, bastante más tarde, Darío de Regoyos, quien mejor representara ese tema construyendo imágenes de una enorme carga simbólica. Es el caso de este Viernes Santo en Castilla, ya de 1896, que contrapone dramáticamente el paso del tren con el de las procesiones de sombríos penitentes, como una especie de brutal contraste entre la nueva y la vieja España. Pero estas imágenes están lejos de ser frecuentes en el conjunto de la pintura española de paisaje del siglo XIX. El país no respondía a los mismos parámetros socioeconómicos de sus vecinos europeos, y por ello no es extraño que la historia de la pintura de paisaje en la edad moderna en nuestro país sea distinta, sea diferente a la de otros países europeos. Recordemos que en las décadas centrales del siglo XIX, y bajo el influjo del romanticismo, se estaba fomentando el hechizo de un país pintoresco que era capaz de atraer a artistas, a escritores extranjeros, precisamente por su carácter de atrasado y exótico, en un ambiente que estaba mucho más cerca, mucho más próximo al de los cuentos de las mil y una noches que al de cualquier lugar de la Europa moderna. Pero la segunda mitad del siglo trajo importantes cambios en cuanto a la concepción de la imagen del país y, por consiguiente, la concepción de su pintura de paisaje. Bajo la estela del realismo, algunos paisajistas como Carlos de Aes, de origen belga, o como el mencionado Regoyos, que acabamos de ver, o como Martín Rico, como podemos ver aquí, o como Beruete, se proponen profundizar en una aproximación al paisaje desde un nuevo punto de vista más cercano a un estudio empírico de la naturaleza, es decir, olvidándose de toda esa sobrecarga literaria que podíamos ver en las imágenes, por ejemplo, de Roberts, con ese contexto romántico. Ahora, las excursiones a la montaña, el desarrollo de los estudios geológicos, el creciente respeto por el punto de vista científico, en la aproximación a la naturaleza, junto con la creciente presencia de la fotografía, además de otros factores, llevaron a un verdadero descubrimiento del paisaje como algo propio, como algo diferenciado, que lejos de recrearse en los atractivos bucólicos de verdes praderas y húmedas riberas pluviales, ¿no?, de la pintura europea, pues descubrían en toda su grandeza un panorama peninsular diferente de altos peñascales, de llanuras, ocres y pardas, de serranías, con una paleta, pues entre azulada y violeta, ¿no?, que tenía un antecedente preclaro en la pintura de Velázquez. Comenzó, entonces, empezó a desarrollarse un interés por el estudio de la Sierra Madrileña, por ejemplo, a la que no fue ajena la institución libre de enseñanza, que organizó frecuentes excursiones a ella. En 1886, ese interés cristalizaría incluso en la fundación de una sociedad para el estudio del Guadarrama, que incluía, bueno, pues tanto a Giner de los Ríos, uno de los principales impulsores de la nueva aproximación a la ciencia en España, como a científicos como Macpherson o como artistas como el propio Aureliano de Beruete. Este último, Beruete, era discípulo de Jaes, de Carlos de Jaes, que si en las décadas anteriores había pintado, bueno, pues esos solemnes paisajes de Peñascales, ¿no?, de las cordilleras del norte de España que acabamos de ver, con una aproximación, pues, cercana a lo sublime, hacia 1890 empezó también a pintar imágenes de la Sierra del Guadarrama con un punto de vista muy marcado por las ideas de Giner. Por su parte, Aureliano Beruete dedicó buena parte de su atención a los alrededores de Madrid y a los alrededores de otros paisajes cercanos como Toledo, pues, recreando un poco el cielo transparente de la meseta, las pobres condiciones de vida de la gente, su áspera naturaleza, para dar lugar a unas imágenes de una desconocida nobleza en las que de nuevo aparece esa sierra azulada en la distancia, pero ahora ya como una referencia ineludible por un lado al paisaje propio de la península y, por otro lado, como digo, a esa tradición que cada vez se quiere sentir como más propia y más diferencial de lo que llamamos escuela española representado por la figura de Velázquez. En el caso de Beruete puede intuirse un deseo de crear una imagen fiel, como digo, no solamente a la naturaleza, sino también a sus habitantes. No se trata solo de ser científicamente honestos, como habían dicho los pensadores de la institución libre de enseñanza con todas esas excursiones a la sierra del Guadarrama que pretendían conocerla mejor, estudiarla mejor, no solamente ser científicamente honestos, sino también histórica, cultural y socialmente honestos. Se reflejaba así en la pintura de Beruete un componente que adquiriría un lugar esencial en la pintura de paisaje moderna en España, que es ese componente moral, esencial para acercarse al conocimiento cierto de la historia y, por consiguiente, a la identidad del lugar. Claro, para entender esta idea hay que hacer un pequeño excurso, hay que hacer algunas consideraciones previas. Hay que pensar en el paisaje como escenario y como reflejo de lo nacional, de esa peculiaridad que distingue a unos pueblos de otros y que está tan determinada por la historia como por la geografía, es decir, por la acción del hombre como por la acción de la naturaleza. Siendo así, no puedo extrañar que sea en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con el auge de los nacionalismos, cuando la pintura del paisaje adquiere un nuevo y definitivo relieve en España, llegando a convertirse en un género de primera importancia como en Europa. Tampoco puede extrañar que fuese precisamente, por ejemplo, un lugar como Cataluña, antes que el centro de la península, donde primero se desarrollara esta temática no solamente en la pintura, sino también, por ejemplo, en la literatura. El paisaje como descripción, como inventario de los lugares amados, arraigó fuertemente en el gusto de la sociedad catalana y llenó el trabajo de un amplio abanico de artistas. En la Cataluña de las décadas finales del XIX, el paisaje abarcó las más variadas formas, desde el realismo de vocación empírica que acabamos de ver en Martín Rico hasta esta especie de ensoñación bucólica llena de melancolía de Baireda, el mejor representante de la escuela de Olot, que es una especie de una suerte de barbizón local. Desde estos melancólicos paisajes ascéticos crepusculares llegamos también a esta pintura de carácter simbolista, típica de Modestus Gell, que tuvo una enorme influencia en artistas posteriores, típicamente ya de la vanguardia como Joan Miró, hasta, bueno, pues otros paisajes de carácter absolutamente distinto y mucho más duro como estos descampados marginales de la Barcelona modernista de Nonell, que de alguna forma son el reverso de toda esa especie de riqueza burguesa del liceo, etcétera, etcétera. Otros artistas de gran prestigio social en la época como Roussignol o como Casas reflejan en sus obras la manera cada vez más culta y cada vez más artificiosa en la que la pujante burguesía catalana quiere ver la naturaleza, que es, bueno, pues domesticada en forma de jardín. Todos ellos confirman un mosaico de visiones que conforman la idea de una realidad nacional que desea firmarse mediante la imagen de la naturaleza pintada, es decir, mediante la imagen del paisaje. En los años del paso del siglo XIX al XX, la obsesión por definir la imagen nacional a través de la pintura del paisaje se amplía a diversas regiones de España. La catarsis del desastre de 1898 no hizo sino reavivar en el resto de las regiones del país la meditación sobre la identidad nacional. Esa meditación asume simultáneamente una corriente centrífuga que desemboca en la región centrífuga que desemboca en la pintura regionalista. Veremos muchas maneras distintas de entender la imagen nacional pues en la pintura gallega, en la pintura catalana, en la pintura andaluza, etcétera, etcétera. Pero también hay una imagen centrípeta la que encuentra en Castilla la expresión más perfecta del alma española muy en consonancia claro con la literatura de la generación del 98. Es entonces cuando en torno a 1900 las posiciones regeneracionistas que relacionamos con la reacción intelectual y la catástrofe del 98 impulsan pues a pensadores, a literatos, a artistas a enfrentarse con voluntad terapéutica digamos a una realidad que era muy poco halagüeña. y es ahí donde dejamos ya el excurso y volvemos a donde nos habíamos quedado en la pintura de Beruete porque es en ese momento finisecular lleno de incertidumbres cuando a través de la pintura de Beruete y de otros artistas se produce un verdadero descubrimiento del paisaje español en general y del paisaje del interior en particular, no solo el castellano como quería la generación del 98 sino del paisaje del interior en general como podemos ver en esta imagen de Zuluaga sobre Calatayú sobre los montes de Calatayú es decir un tipo de paisaje como ven muy distinto del paisaje inglés un tipo de paisaje áspero duro pero que es reivindicado como propio ya hemos dicho que a partir de los años que rodean el desastre del 98 una buena parte de la producción tanto literaria como artística gira en torno a la meditación sobre lo que ellos llamaban el ser nacional y aunque el paisaje no sea el único medio de llevarla a cabo sí será una herramienta imprescindible para explicar los problemas las miserias las grandezas de la realidad española es verdad que en ocasiones aparecen figuras en los paisajes de Zuluaga por ejemplo como este retrato de Maurice Barret o también por ejemplo aparecen figuras en algunos paisajes también muy claramente identitarios de Suñer es cierto que en unos y en otros aunque parezcan formalmente muy distantes entre sí encontramos una mirada o un objetivo más que la mirada un objetivo muy cercano que es el de realmente ahondar en eso que cada uno de ellos entendía por alma nacional ya sea con un sentido mesetario ya sea con un sentido mediterráneo estas figuras que aparecen tanto en las obras de Zuluaga como en las obras de Suñer no llevan realmente el peso argumental del cuadro son más bien un acompañamiento del paisaje que ha invertido la jerarquía tradicional y se ha convertido ahora en el verdadero protagonista del relato un relato que puede asumir infinitas variedades regionales como decía antes según esa visión centrífuga de la realidad nacional podríamos ver una realidad andaluza en Romero de Torres podríamos ver una realidad vasca en los hermanos Zubiaurre los Artetas los Tellaeches o podríamos ver por ejemplo un paisaje galaico en la obra de Castelao o un paisaje por ejemplo mediterráneo valenciano en el caso de Sorolla es un relato que en fin acabó por trascender lo local para ascender a una reflexión de carácter más profundo como digo sobre lo nacional o sobre la esencia digamos de lo español que es un concepto pues tan resbaladizo antes como ahora desde esos parámetros puede interpretarse buena parte de la pintura de paisaje del primer tercio del siglo XX en España pero hay que mencionar también otros matices y algunas excepciones una de ellas es la de Vázquez Díaz por ejemplo que en sus paisajes de Fuente Rabía asume los presupuestos de una modernidad mucho más cosmopolita a través de un lenguaje cercano al cubismo y con un colorido contagiado no sólo por un campo húmedo y septentrional sino también por la proximidad de los de Loné que están de paso por España en el paréntesis de la primera guerra mundial otra excepción podría ser el de Miró ya hemos mencionado Miró antes cuando hablábamos de Modesto Urgell su maestro Miró joven que aunque no abandona nunca la fidelidad a su tierra a Tarragona el campo de Tarragona a veces también el campo de Mallorca un poco más tarde lo retrata siempre bueno pues empleando colores y formas que lo alejan absolutamente de lo castizo para situarlo en la corriente de la modernidad internacional ya sea de herencia post impresionista de herencia FOB o bueno pues como ven aquí pues de herencia claramente sesaniana ¿no? por supuesto después entraría de pleno en el surrealismo pero lo llamativo es que incluso en un planteamiento que podríamos encuadrar en el marco conceptual de la vanguardia artística cosmopolita por definición surgirían iniciativas como la Escuela de Vallecas que reivindiquen la peculiaridad de lo propio por encima de cualquier otra idea la primera Escuela de Vallecas la Escuela de Vallecas que se crea en torno al año 30 con Valencia con Alberto Sánchez con Maru Jamayo propone un acercamiento a la naturaleza pobre de las afueras de Madrid que a pesar de su indiscutible clave surrealista tenía aún mucho muchísimo de exaltación de lo vernáculo con toda la grandeza de su pobreza y de sus limitaciones lejos de cualquier pintoresquismo amable o de las grandiosas perspectivas que sublimaban las imágenes de los paisajes castellanos o aragoneses de fin de siglo o la tibia melancolía del paisaje catalán como veíamos antes las imágenes del campo vallecano que realiza por ejemplo Palencia hablan del paisaje mediante la representación de la materialidad de lo más inmediato de lo más pequeño de lo que sólo vivía moría o se petrificaba en aquel suelo diferenciándose de cualquier otro lugar de este modo espacio y materia se identificaban como formas de acercamiento a la naturaleza en un tipo de pintura de paisaje inédita nueva de importantes consecuencias posteriores la escuela de Vallecas en fin nos sirve para señalar tanto lo que había cambiado el concepto de la pintura de paisaje español como lo que tenía de permanente porque podemos decir que las formas y la sensibilidad hacia la naturaleza de la obra de los artistas de esta escuela como ocurre aquí es distinta a la de Zuluaga a la de Suñer a la de Romero de Torres a la de Subiaurre pero también es cierto que comparte con ellos la misma obsesión por reflexionar sobre la idiosincrasia de lo nacional la idiosincrasia de lo propio que para ellos bueno pues sigue siendo una herramienta muy eficaz siguen encontrando para ellos una herramienta muy eficaz en el género del paisaje y paisaje servía para hacer esa meditación otros pintores cercanos al surrealismo o ya directamente plenamente incluidos en él desde Óscar Domínguez hasta Dalí reflejan también en sus pinturas la peculiaridad de sus paisajes de origen si los escenarios de Domínguez son o quieren ser distintivamente canarios los de Dalí son quinta esencialmente no ya catalanes sino ampurdaneses convirtiendo la norma universalista del movimiento surrealista en bueno pues en algo secundario y abordando la preocupación por lo diferencial típico de la pintura de paisaje y de la pintura española en primer lugar la guerra civil la guerra de 1936 al 39 irrumpió violentamente en esta meditación sobre la identidad nacional que había ocupado la sociedad española desde finales del 19 y bueno podríamos decir que la interrumpe interrumpe esa meditación o también podríamos decir desde el ángulo contrario que en el fondo la guerra se convirtió en un capítulo más de esa misma meditación que nunca llegó a cesar del todo por eso después de la debacle después del año 39 la pintura de paisaje continuó su desarrollo por encima de todo a pesar del radical cambio de circunstancias que hubo de afrontar la creación artística aunque en realidad tendríamos que decir que más que simplemente continuar un camino ya emprendido que era algo muy difícil después de un trauma de aquella magnitud la pintura de paisaje hubo de desplazarse de modificar sus objetivos para adaptarse a una nueva situación algunos artistas como el ya mencionado Benjamín Palencia decidieron reeditar sus experiencias anteriores a la guerra y Benjamín Palencia creó una segunda escuela de Vallecas en la que le acompañaron pintores más jóvenes pintores de la siguiente generación en lo que vino a llamarse la Escuela de Madrid esos pintores que estaban en eso que Moreno Galván había llamado la línea doméstica de la modernidad española pero en definitiva todos ellos se encontraron en la pintura de paisaje una especie de cobijo más allá de las circunstancias políticas o de las exigencias académicas el paisaje era un género que permitía no solamente una cierta placidez una cierta tranquilidad artística sino también ciertas posibilidades de renovación formal cierto sentido digamos experimental en la pintura como si se olvidase que la pintura de paisaje puede ser una elocuente arma crítica como ha explicado muy bien Carmen Pena y como si quisiera dejar atrás si se quisiera dejar atrás la indiscutible carga ideológica que la pintura de paisaje había tenido en la España del 98 este género toma ahora el carácter de un campo de experimentación digamos que neutral capaz de proporcionar tanto a los pintores como a los escasos coleccionistas un último y callado remanso de paz junto con una insólita posibilidad de innovación estética Víctor Nieto Alcaide ha hablado de la existencia de algo así como un sucedáneo de modernidad dice él refiriéndose a la posguerra española y a las primeras iniciativas producidas con el deseo de dar continuidad a la investigación vanguardista anterior al año 36 y lo cierto es que como señala el propio Nieto Alcaide aunque esos intentos de modernización y de recuperación de la memoria vanguardista tengan un carácter claro menor si los comparamos con las actividades de los artistas españoles que habían participado en la vanguardia internacional antes de la guerra el cubismo de Miró el cubismo perdón de Picasso el surrealismo de Miró bueno pues digamos que a pesar de todo aunque sean intentos menores esos intentos menores de ese sucedáneo de modernidad de la vanguardia posterior a la guerra permitiría un desarrollo posterior de movimientos que ya tendrían una mayor trascendencia en los años 50 es decir no podemos menospreciarlos tan claramente porque sean algo menor porque en el fondo en ellos tenemos que ver la semilla de algo que vendrá después en ese contexto el paisaje se presentaba como una de las pocas posibilidades de sobrevivir que le quedaban a la modernidad apuntando a esa idea en un catálogo ya antiguo pero que sigue siendo en cierto modo una referencia el catálogo titulado naturalezas españolas comisariado en la exposición comisariada por Calvo Serrayer y Vázquez de Parga los comisarios decían lo siguiente cito de la resucitada escuela de Vallecas que congregó en torno a Benjamín Palencia a un grupo de jóvenes pintores hasta la posteriormente denominada escuela de Madrid el mejor arte español de posguerra tuvo como tema principal el paisaje interpretado desde una perspectiva moral marcada por la sobriedad y el ensimismamiento silencioso al que se incorporan algunos rasgos formales de las vanguardias históricas de antes de la guerra como el fobismo el expresionismo el cubismo la pintura metafísica incluso el neoclasicismo italiano fin de la cita el nuevo paisaje proponía algo diferente que Valeriano Bozal ha definido también con las siguientes palabras cito es propio del paisaje ofrecer en la distancia un motivo de contemplación que natural o urbano permita acoger figuras el paisaje el paisaje practica la distancia para marcar la posibilidad cumplida o no de un acercamiento la existencia de un sujeto virtual que lo contempla es nota fundamental del género y la distancia es rasgo consustancial de esa contemplación plásticamente la línea de horizonte la densidad atmosférica o su ausencia el juego lumínico etcétera son los componentes que lo definen el espacio es de todos el más importante pues los demás dependen de él para adquirir presencia concreta el espacio contemplado ha de poder ser ocupado y debe suscitar deseos de tal ocupación aunque por las razones que sea no pueda llevarse a cabo hasta aquí la cita de Valeriano Bozal bueno con esas palabras de Bozal parece estarse describiendo literalmente el modo en el que una serie de artistas afrontaron la pintura de paisajes nuevos y viejos al tiempo que ahora retoñaban a pesar de la desolación de la destrucción y de la muerte de la guerra civil son paisajes esenciales libres de toda anécdota que tienen en el espacio y en la línea del horizonte sus componentes fundamentales son paisajes que hay que inscribir en un contexto muy amplio que abarca un número de artistas muy variados que acometieron esta empresa desde formulaciones artísticas también muy diversas desde pintores considerados ya como maestros por su pertenencia al ambiente anterior a la guerra civil como Palencia o como Vázquez Díaz o como Cosío hasta otros más jóvenes como Gregorio del Olmo Martínez Novillo que acabamos de ver Zabaleta Gerardo Delgado Redondela Francisco Lozano que tenemos aquí fueron muchos los que dedicaron una parte muy importante de su trayectoria a la creación de un nuevo concepto de paisaje que pudiese renovar desde dentro la pintura española pero si tomamos en cuenta otras formas de entender el paisaje podríamos ampliar la lista de nombres a paisajistas o a digamos o a maneras de entender la pintura que más bien nos sirven para hablar no de una naturaleza exterior sino de una naturaleza interior son imágenes que nos hablan de texturas de materiales de formas que solo se ven de alguna manera con el ojo interior se habla de un nuevo concepto de paisaje fundamentalmente correspondiente a la década de los 50 que practican una serie de artistas en muchos casos ligados al informalismo especialmente preocupados por un tipo de experimentación formal de carácter muy subjetivo que incluye por supuesto la abstracción son paisajes que tienen sobre todo en conexión con el paisaje anterior esa manera de organización visual muy horizontal con una línea de horizonte muy marcada que a veces hace una especie de apelación a una cierta idea de infinitud es lo que Dory Ashton ha llamado paisajes fantasmales en el arte del siglo XX podríamos en efecto englobar en ese apartado algunos cuadros de Tapies algunos cuadros por ejemplo de Joan Pons de Luis Feito de Manolo Millares en los que subyace no solo el interés por la materia sino también como decíamos esa composición que remite a una línea de horizonte perdido el rastro de Dios en la naturaleza en una época cada vez más secularizada no era extraño que el concepto de lo trascendente que desde el romanticismo se había identificado con el paisaje se asomara ahora a imágenes abstractas cuyo epítome internacional por supuesto es el caso de la pintura de Rosco pero ¿cuál puede ser la explicación de ese giro que traslada el paisaje del exterior al interior del artista? quizá podamos concebir estos paisajes fantasmas como una especie de retiro frente a un mundo exterior que muchos artistas de aquella generación consideraban que estaban muy traumatizados digamos por todo lo que habían vivido bueno pues encontraban que ese mundo exterior era hostil si el paisaje tradicional representaba las formas observadas en la naturaleza aunque fuesen líricamente transformadas este nuevo tipo de paisaje no quiere representar sino evocar una naturaleza que asoma ahora mediante detalles ínfimos motas de color texturas arenas serrín telas arrugadas no se trata de pintar el mundo sino de recordar la piel del mundo de reconstituir ese tejido de lo que nos es más próximo un idioma que alejándonos aparentemente de la naturaleza entendida en un sentido más amplio no deja de hablar de ella es la respuesta a un momento histórico muy marcado no solo por las crisis morales producidas por la guerra civil primero y la guerra mundial después sino también por una sociedad en la que la represión política y la censura hacían buscar nuevos caminos de expresión para hablar de eso que era lo propio que como hemos dicho es algo que caracteriza la significación del paisaje coincidiendo cronológicamente con los informalistas y no sin contacto con ellos otros artistas proponen una manera de acercarse al paisaje que podríamos llamar juste milieu paisaje digamos intermedio me refiero a artistas como Caneja como Ortega Muñoz como Beulas que afrontan la transcripción de la naturaleza de una manera muy peculiar esencializando sus formas sin llegar a abstraerlas del todo pero utilizando al mismo tiempo una visión más interior que exterior más emocional que sensitiva siguen siguen en alguna medida ligados a la idea de reflexión sobre lo diferencial sobre una naturaleza que nos es propia y que marca en buena parte nuestra historia o que está marcado por ella pero lejos de pasar por el filtro de la retórica más o menos altisonante de la pintura relacionada con la generación del 98 esta nueva pintura quiere imponer quiere digamos enseñarnos algo que está mucho más en contacto directo con las propias impresiones con los propios sentimientos del artista frente a esa naturaleza angostada como dice Valeriano Bozal cito los principales pintores de paisaje se ocuparon de elevar el tono y si prescindieron de la anécdota la concibieron plásticamente como una categoría pero en el último tercio del siglo XX podríamos descubrir muchas otras maneras de acercarse al paisaje y de interpretarlo plásticamente estamos yendo hacia atrás perdón Sempere por ejemplo convierte la imagen de la naturaleza en un depuradísimo ejercicio de geometría que produce mediante vibraciones ópticas una refinada ilusión de movimiento Zobel desde Cuenca produce intensas abstracciones de gran lirismo que aunan pues el peculiar cromatismo de la naturaleza local de la naturaleza que tiene delante en Cuenca con su conocimiento de la abstracción internacional Raffles Raffles Casamada por su parte recrea en sus bien armadas clásicas composiciones se ve claramente que es alguien con una formación de arquitecto digamos que plasma ahí toda la armonía de lo mediterráneo Antonio López por su parte convoca lugares concretos en algunos casos de nuevo con el Madrid Vallecano como centro pero de otra manera con una factura que ha sido tomada engañosamente por hiperrealista aunque tiene mucho más de estrictamente pictórica y de visionaria como Antonio López que en los 70 y 80 dejó muy claro y todavía hasta ahora dejó muy claro hasta qué punto el paisaje de la nueva España es urbano otros artistas como Guillermo Pérez Villalta indican con sus obras hasta qué punto el paisaje se estaba haciendo en la transición eso efectivamente urbano esencialmente urbano mientras que otros artistas de la generación siguiente como Barceló como principal estrella mediática apuntan a una visión de la naturaleza nueva distinta que va más allá de nuestras fronteras geográficas señalando el fin del aislamiento cultural y político que había marcado en tantos sentidos una buena parte de la cultura española de la segunda mitad del siglo XX hay muchos otros artistas de los que podríamos hablar como Ballester hoy más conocido por sus fotografías pero también un excelente paisajista que en muchos casos además hace paisajes que aunan pues la naturaleza con lo urbano o muchos otros como por ejemplo Fernando Sabater que pues también ha tratado la pintura desde un punto de vista estrictamente pictórico pero con un sentido muy literario pero hay algunos otros artistas que también han fijado su atención en una naturaleza mucho más próxima tanto física como espiritualmente proponiendo metáforas o reflexiones sobre ella ya no necesariamente pictóricas me refiero por ejemplo a artistas como Miguel Ángel Blanco que tienen ustedes aquí o como Pere Jaume que señalan con su obra tanto plástica como literaria Pere Jaume es un gran poeta y tiene por ejemplo un libro maravilloso de poemas que se llama Arbreda que es un juego de palabras entre obra y arboleda que señalan con su obra tanto plástica como literaria como digo una nueva forma de nostalgia hacia la naturaleza desde presupuestos inseparables del ambiente cultural y social de finales del siglo XX es una nostalgia culta sabia que se aleja de lo meramente sentimental y que entiende la naturaleza en estado puro hoy la imagen de la naturaleza parece desdibujarse o concretarse no sé muy bien cuál de las dos cosas decir al tiempo ante nuestros ojos que la contemplan ya atónitos quizá no directamente y quizá ni siquiera en imágenes pintadas de esos campos ajados que habían hecho nuestros artistas anteriores sino con cada vez más frecuencia en la pantalla de un ordenador ya sea doméstico o ya sea contemplado en una sala de exposiciones aún así quizá este apresurado recorrido pueda ayudar a entender la presencia constante y cambiante en el tiempo de la imagen del paisaje en el arte español del siglo XX y de sus significados muchas gracias aplausos 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 típica que la imagen que la imagen